Amigos de la redacción, pues quiero mostrarles una de las flamantes obras del gobierno de Silvana Aureoles que fue cacaraqueada con bombo y platillo. Es el cuartel policial, el centro administrativo policial. Le dieron muchos nombres, pero al final de cuentas no es otra cosa más que un elefante gris. Así es como ha quedado, miren. Y así como este, se construyeron muchos más en diferentes regiones del estado. No han sido inaugurados porque cuando terminó la administración y llegó el nuevo gobierno, se detectaron infinidad de irregularidades. Y vemos fallas estructurales muy graves. Se construyó de muy mala calidad. En este espacio se suponía que se estarían albergando 400 elementos de la policía estatal. Así se llamaban en aquel entonces, ahora se llama guardia civil. Pero ni una cosa ni otra. Ni funcionó como cuartel. Y la policía estatal está albergada a unos metros de aquí, en instalaciones de tabla roca. Donde han tenido los propios elementos que construir con madera, con palos, con cartones. A veces sus dormitorios. Porque lo que sería su espacio, está abandonado, está destruido. Aquí también prometieron que se instalaría el C5, el más grande de Latinoamérica. La red más grande de toda Latinoamérica, tendría una sede aquí. Este centro integral de servicios y comando policial, tuvo un costo de 80 millones de pesos. Así lo reportó el gobierno de Silvana Orioles. Ya han pasado tres años y sigue abandonado. Esto se concluyó en 2021. Ya estamos en 2023. Y ahí sigue, para la posteridad. Muchas de las cosas que aquí había, ya han sido saqueadas. Nadie viene. Nadie sabe. Nadie se asoma a ver qué pasa. Esto es patrimonio del Estado. Es patrimonio de todos los michoacanos. Y aquí está perdiéndose. Se lo están robando. El colmo. Los delincuentes están robando el cuartel de la policía. Estas historias solo se viven aquí en Michoacán.